Hola, soy Cocinando con Riqui, aquí tengo un mango, se echa un poquito de mantequilla, ya ustedes saben, ya está casi hecho, aquí, aquí tengo el mango, se le echa un poco de mantequilla, se machaca el plátano, entonces aquí tengo sal, vina, aquí con el aceite, el ajil y la cebolla, entonces la puse a un lado, para hacerlo más rápido aquí, viene lo que es la mezcla, huele bueno, y ya, echarle un limón, ya lo tiene penetrado, digo dentro, digo ya lo eché, entonces, aquí miren que le hendró sardina, guisada con la misma salsa de ella, la cual viene para acá, para el mango, que eso quiere decir en español, mango.